Me encontré al hombre que agarró a Messi. Mostrame la foto, mostrame la foto. ¡Qué crack, eh! Mira, de portada. Y ahora... ¡Messi! 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 Una foto, por favor, vengo de Estados Unidos. ¡Messi! ¿Qué le decís a los argentinos? Que de pronto algunos te aplaudieron y otros no tanto por la forma en que cogoteaste a Messi. ¿Pero qué le decís a los argentinos? De parte argentina sí vi gente que tenía comentarios positivos, y otros negativos. Pero solo quiero decir que yo nunca fui con él, con Alicia. Yo, como ustedes, le quiero mucho a Leo por su hermoso fútbol que ha jugado en esos años. Pero yo nunca quise lastimarlo. Le mandaste un mensaje a Messi. Hola, Leo. Soy Josué. Perdóname por haberte cogido así del cuello. Yo nunca tuve esas tensiones. Solo estaba... Sentía la adrenalina en mí. Creo que por eso actuve así. Pero te quiero pedir disculpas. Y ojalá algún día tú y yo, en persona, a conversar y hablar las cosas bien. Y ahora sí, tomamos una foto normal como se debe. Ahora sí, entre nos. ¿Messi o Ronaldo? ¿Qué ha pasado? Algunos te están puteando igual, ¿eh? Porque algunos piensan, viste, que lo estabas cogoteando. Pero, ¿cómo fue la realidad del video? Contame. Yo me tiré a la cancha, obviamente. Quiré una foto con Messi. Y yo me tiré a él nunca con malicia. Entonces, yo llego. Le cogí, como, digamos, él me estaba dando de lado. Entonces, yo llego gritando, Messi, Messi, Messi. Y le asusto. Y yo le cojo. Yo no sé por qué le cogí del cuello. Debería... De los nervios. De los nervios. Debería cogerle de la cintura, siquiera. Exacto. Bueno, ponele. Ponele. Le cogí del cuello. Entonces, escribí una foto con Messi. Pero yo nunca le... Le cojo de la orca o nada. Yo le cojo el cuello, le pongo aquí mi mano. Y un señor detrás de la seguridad le empieza a jalar para atrás. Por eso se ve el video que yo le estoy jalando. Por eso él me dice, calma, calma. ¿A quién le dice Messi, para, para? ¿Te dice a ti o se lo dice al seguridad? La verdad, yo creo que lo me dijo a mí. Me dijo... Él no me dijo, para, para. Yo escuché muy bien que me dijo, calma, calma. Claro. Bueno, en realidad te dice, para, para, para. Pero creo que... Y nosotros interpretamos porque el seguridad como que te quería, viste... Exacto. Llevar para otro lado. Y que nos salga esa foto, ¿no? Que ha recorrido el mundo. Bueno, ¿qué se siente haber estado con el crack número uno del mundo mundial, no? O sea, es el Maradona de los 80, el Pelé de los 70. ¿Qué sentís, bro? Para mí es Messi, Messi. Solo hay un Messi. Messi, el mejor de la historia. Y me sentí demasiado feliz. Sentía muchas cosas al mismo tiempo. Estar con el mejor, para mí, el mejor de la historia. No tiene precio. ¿Qué le decís a los argentinos? Que de pronto, algunos te aplaudieron y otros no tanto por la forma en que cogoteaste a Messi. ¿Pero qué le decís a los argentinos? De parte argentina, sí, vi gente que tenía comentarios positivos ese a mí y otros negativos. Pero solo quiero decir que yo nunca fui con él, con Alicia. Yo, como ustedes, le quiero mucho a Leo por su hermoso fútbol que ha jugado en esos años. Pero yo nunca quise lastimarlo. Le mandaste un mensaje a mí. Hola, Leo. Soy José. Perdóname por haberte cogido así del cuello. Yo nunca tuve esas tensiones. Solo estaba... Sentía la adrenalina en mí. Creo que por eso actuve así. Pero te quiero pedir disculpas. Y ojalá algún día tú y yo en persona a conversar y hablar las cosas bien. Y por si tomamos una foto normal como se debe. Ahora sí, entre nos. ¿Messi o Ronaldo? ¿Qué pasó? Messi. Siempre Messi. ¿Quién va a ganar la Copa del Mundo? ¿Te animás a dar un...? Sí. A ver, ¿cuál cuál sería el score tuyo si se enfrenta Argentina-Ecuador? ¿Eh? ¿Por quién le vas? Ya me dijiste que es Messi. ¿Eh? Ahora juega, no sé, octavo de final, cuarto de final, la final, Messi-Ecuador. Perdón, Argentina-Ecuador. ¿Quién gana ese partido? Yo creo que mis amigos que tengo ahorita, si los van a escuchar, van a estar demasiado bravos conmigo. Y gente del Ecuador debe estar brava conmigo, pero yo quiero que Messi se retire con un Mundial. Y quiero que gane Messi el Mundial. Entonces quisiera que gane Argentina la final contra Ecuador. Lo siento, pero soy ecuatoriano, muerde. Pero la gana Argentina. La gana Argentina. Te la jugaste, loco, ¿eh? Cerramos la nota con el videíto. Mostrámelo, a ver, las fotitos ahí en el celular. Esta foto no la borrás más, ¿no? No, no. Para la borrar más, esta foto. Hasta tengo la foto ahorita en mi cuarto. Oh, mira. Ya lo enmarcaste y todo, loco. Exacto. Mira. Bueno, se ve que sos un buen seguidor de Messi. ¿Estás seguro que en tu casa no hay nada de Cristiano Ronaldo? Sí, soy un fan del Manchester United. Entonces me conseguí una camiseta de Cristiano Ronaldo. Yo no odio a Ronaldo. Yo creo que él es el segundo mejor jugador de la historia. Pero para mí Messi es el número uno. ¿Quién es más crack? ¿Alex Aguinaga o Messi? La verdad, yo nunca vi a Alex Aguinaga jugar. Mi papá me había comentado sobre el crack de jugador que es. Pero yo, me puedes decir, cualquier jugador, el papel, Jala, Ronaldo, qué sé yo, cualquiera, mi respuesta siempre va a ser Messi. Gracias, loco. ¿Voy a dejarla? ¿Aquí está el video? A ver, a ver. Uy, mirá, ahí está el vivo, ¿eh? Te la corriste toda, hermano, ¿eh? Te la jugaste. ¿Eh? Calma, calma. Calma, calma o para, para, le dice. Calma, calma, calma. Pero se lo dice al security, ¿eh? Para mí se lo dice. Este es como hay que verlo en el bar. Exacto. Hay que verlo en el bar. Hay que verlo en el bar. ¿Qué le dijo Messi? ¿A quién se lo decía? Nada, locura, te felicito. La foto soñada. Ahora sí, entrenos. ¿Te dijeron algo los policías? ¿Te arrestaron? ¿Te pusieron una multa por saltar al estadio o no? ¿A la cancha? No, no me arrestaron. Nada, nada. La verdad. ¿Qué te van a arrestar? Solo me llevaron a la fiscalía. Y la jueza me dejó ir porque yo no rompí, no rompí nada, no agredía a nadie. Entonces me dejó libre. Pero sí que... Ah, para. Entonces te arrestaron ese día. No me arrestaron. Solo me llevaron a la fiscalía para hablar con la jueza. Wow. Nunca estuve en sendas. Sí me dijo que estuviera arrepentido de las cosas que hice. Y que no vuelva a hacerlo. Pero como yo dije que no rompí, no agredía a nadie. Entonces me dejó libre estas cosas. Nadie te quitan lo bailado, hermano. Felicidades, ¿eh? Y aguante Messi y aguante Ecuador. Vamos todavía. Aguante Argentina. Chau.